¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1 En Toy Story, el nombre original de Buzz Lightyear era Lunar Larry. Después de muchos vaivenes, finalmente se cambió para honrar al astronauta real Buzz Aldrin, conocido mundialmente por haber sido la segunda persona en pisar la luna. Aldrin reconoció por primera vez el tributo que le hizo Pixar al llevar una pulsera del personaje de Toy Story durante un discurso en la NASA, e incluso se sacó fotos con el personaje en los parques de Disney. ¡Pero no queda ahí! Un Buzz Lightyear de juguete estuvo en la Estación Espacial Internacional entre 2008 y 2009, y cuando retornó a la Tierra fue recibido en un desfile del que participó el mismísimo Aldrin. Número 2 El Vaticano tiene en su poder el segundo tesoro en oro más grande del mundo sólo superado por el de los Estados Unidos. Las riquezas del Vaticano son incalculables, no sólo por los metales preciosos que alberga, o por los miles de libros históricos u obras, sino porque casi que no hay pueblo sin iglesia o ciudad sin catedral que promulgue su religión. Según un estudio realizado hace poco tiempo, el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial, pero no sólo una vez, puede acabar con ella hasta dos veces. Número 3 A la hora de gastar en publicidad, las empresas suelen ser bastante tacañas. Sin embargo, la publicidad más cara de todos los tiempos le pertenece a Chanel, ya que en el 2004 gastó alrededor de 33 millones de dólares en un anuncio publicitario. La marca contrató a la gran actriz Nicole Kidman y al gran director Buzz Lutman para poder llevarla a cabo. Es así como con estos personajes claves realizaron una historia de amor que transcurría en el gran logotipo de Chanel. Número 4 Casi todo el mundo conoce la aplicación de mensajería WhatsApp. Uno se podría imaginar que una aplicación tan reconocida y utilizada cuenta con un gran ejército de desarrolladores en sus filas, pero la realidad es que sólo cuenta con 55 trabajadores dentro de su equipo. Aunque no lo creas, son sólo estas personas las que están detrás de mantener viva esta gran y útil aplicación. Lo curioso es que son el mismo equipo con el que comenzó y solamente se mudaron a las oficinas de Facebook cuando éste compró la app. Número 5 Un gran dato curioso del mundo del internet es sobre quienes crearon la primera aplicación móvil. Este gran honor solamente le pertenece a HTC, ya que fue la empresa quien se arriesgó junto con Samsung a lanzar las primeras apps al mercado, las cuales fueron Google Maps Navigation y el popular juego Angry Birds. Número 6 Si eres un fanático de las películas de Pixar y prestas mucha atención a sus películas, vas a poder ver A113 en cada película de Pixar. A113 es un guiño que los mismos animadores decidieron incluir y hace referencia al aula del Instituto de Artes de California donde comenzaron a estudiar la mayoría de los primeros animadores de la empresa. Número 7 En España existen algunas curiosidades relacionadas a los números de documentos que identifican a las personas. Por ejemplo, la familia real española tiene asignados los números del 10 al 99 y el 13 se anuló por pura superstición. Si te preguntas a quién le corresponde el número 1, bueno, el primer DNI que se expidió fue asignado al dictador Francisco Franco. Número 8 Llevar adelante la producción de Matrix fue una tarea casi imposible, más teniendo en cuenta cómo fueron sus comienzos. Los Wachowski fueron los productores y pidieron más de 80 millones de dólares para concretar la primera película de la saga. Como sólo les dieron 10 millones decidieron tomar una decisión muy arriesgada. Gastaron absolutamente todo el dinero en la escena inicial. Cuando le mostraron la escena a Warner Bros, afortunadamente les aprobaron el presupuesto original. Número 9 Sonreír es un instinto humano. No es algo que se aprende viendo a los demás. Una de las cosas que confirma esta teoría es que aun cuando nunca han podido presenciarlo por sí mismas, las personas ciegas sonríen cuando están felices. En cambio, si vemos a los primates o ciertos animales, la sonrisa mostrando los dientes puede resultar en un gesto de amenaza u ofensa. Por lo que no es recomendable hacerlo de forma exagerada ante estos, ya que se tratarán de defender. Número 10 Noruega nombró caballero a un pingüino. Sí, aunque no lo creas. Un pingüino de nombre Nils Olav y residente del zoológico de Edimburgo, capital de Escocia, ha sido nombrado caballero de la Guardia Real de Noruega el 16 de agosto de 2008. Un regimiento noruego visitó el zoológico escocés e hizo los honores del nombramiento, aprobado por el actual rey de Noruega. Este acto, además de ser muy peculiar, quería demostrar las buenas relaciones y la confianza entre ambos países. Número 11 ¿Viste la película El código da Vinci? Bueno, esa famosa película está basada en un libro escrito por el famoso autor Dan Brown. Lo curioso es que anteriormente fue cantante de pop y llegó a escribir una canción sobre el sexo telefónico. Evidentemente se trata de una persona con una personalidad muy particular y una gran creatividad. Número 12 La última superviviente del Titanic, Milvina Dean, murió a los 97 años en 2009. Dean era la más joven de los supervivientes del barco que se hundió el 14 de abril de 1992, y solo tenía nueve semanas cuando sucedió el trágico accidente. Número 13 McDonald's está rodeada de curiosidades. Una de ellas está relacionada con su famosa hamburguesa, la gran Big Mac. Existe una persona que ostenta el record de haberse comido más Big Macs que nadie, y su nombre es Donald Gorsky. Hasta el agosto de 2020 se había comido 32.000 Big Macs y normalmente come unas 14 a la semana. Número 14 En Curiosity nos encantan los datos relacionados a los acontecimientos históricos y su percepción en el tiempo. Por ejemplo, cuando los Mammoths finalmente se extinguieron de la superficie terrestre, las pirámides de Egipto ya tenían más de mil años de antigüedad. Aunque la mayoría de los Mammoths se extinguieron mucho antes de que surgieran las civilizaciones, pequeñas poblaciones sobrevivieron hasta el 1650 antes de Cristo. Número 15 Lo que comemos nos afecta en todo sentido, ya sea para bien o para mal. Esto no es algo que afecte solo a los humanos. Por ejemplo, la dieta que lleve una gallina puede alterar tanto el color como el sabor de las yemas de sus huevos. De hecho, si comen chile o picante, el color sería rojo. Por eso, los huevos de las gallinas que se encuentran en libertad son distintos a las criadas en granjas. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!